El fin ha arribado el gran momento Dolorar la teua peña Y sentirte a prop como yo quería La alegría de escoltar el teubatec Emporta la serenidad Y de la fuerza de la vida En realidad has de saber Que ya hay obfugan ux que más tienen prou El sol en mi cara, todo el ramal Cabres de esas sutades te emanan fiestas Luches, curruches, homens de sac Putones en sordana que van predicant Princes, princeses que chumplen la sang Pero tú has de ser valente Que ya niñe, mansobarte neman peche En interme y paz etxaren Veo en la cara oculta de la lluna Escarare, mezquimezat Totan el sol, que la vida es que la paz Que la vida te va, chabonica 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 Umbia, umbia, umbia No pases cas del home del sac Aponta butonis i jo se'n fan brach Creume, tu pa' al mes Que totes deseo és mentir Ja, prena a volar, cada dia me sal Sense oblidar, es que tan de estimar La vida, quan passa, ja no ha de tornar No dubles en disfrutar Que ya niñe, mansobarte neman peche En interme y paz etxaren Veo en la cara oculta de la lluna Escarare, mezquimezat Totan el sol, que la vida es que la paz Que la vida te va, chabonica 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 Y escoltar la teua, teu cada matí Y descubrir no yo a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu Aprendre amb tu en tot moment Riure amb tu intensament Enseñate a nadar, contra corrent Y escoltar la teua, teu cada matí Y descubrir no yo a tu, a tu, a tu, a tu, a tu Y descubrir no yo a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu Que camines, ben recte, la vida Surre, cuacas tu tances Y mi desalmón Amo un gran sonriure Que la vida te va, chabonica 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 Que la vida se va a echar bonita. 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 Enhorabona. Enhorabona. Adéu.